Y todos saben quien ya vino, el blog de Jota, el bloguero clandestino Soy bloguero callejero para el mundo entero 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 Este es mi blog puntual como reloj Activa campanita suscrito en el flow Este es el Jota maldito te digo yo La voz de danzal wey ve tímelo Suena macetero canal verdadero No tengo rivales original primero Saliendo de la casa directo para el guero Grabándolo para que lo vean primero yo Este es el blog de Jota Suscríbete ahora 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 Este es el blog de Jota Este es el blog de Jota Suscríbete ahora Este es el blog de Jota Ya sabes, bro Suscríbete a mi canal Si activa esa campanita Este es el blog de Jota Este es el blog de Jota Este es el blog de Jota El blog de Jota El blog de Jota El blog de Jota Gracias.